¿Ya está grabando? Ponle la luz, por favor, que se vea como le saqué toda la caca. ¿Dónde está? ¡Uy, ahí está! Dice, mira, la luz... No, pero puedes acercar la cámara. Pon la derecha donde pegue la luz. Ahí se ve. Ajá, ahí. Mira. Ya la matamos, esto es lo que quedó de la viuda negra. Ay, viene, viene quebrándose. ¿Está muerta ya? ¿De qué brinquen? Wow, está bien grande. Se dice, mira, la ca... Caída va a tener... ¡No, no, no! Todavía siguen vivas después de... ¿Ya las patutas? Ya. Pero les cobe el recogedor. ¡Ah! ¡No! Por favor, les cobe el recogedor. ¡No! 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 ¡No!